¿Trabajas en el sector de la educación? ¿Estás pensando orientar tu carrera profesional en el mundo de la educación? ¿Quieres dar un paso más en tu preparación académica y formarte en el tema de las necesidades educativas específicas del alumnado perteneciente a los ciclos de infantil y primaria? CUP ha diseñado el primer y único máster destinado para dicho fin, donde se abordarán algunas áreas específicas de la disciplina de la logopedia, orientadas al ámbito educativo. Realizando nuestro máster te permitirá conocer en profundidad el marco conceptual y la clasificación de las alteraciones del habla y del lenguaje hablado y escrito, tanto en expresión como comprensión, con el fin de poder abordar las dificultades que puedan aparecer en el ámbito educativo. Adquirir los conocimientos y competencias necesarias para saber enfrentarse a los alumnos que presenten algún tipo de trastorno de habla o de lenguaje en los ciclos de infantil y primaria, interviniendo de manera efectiva. Desarrollar programas y metodologías acordes a las necesidades de dicho alumnado, buscando un abordaje multidisciplinar con los diferentes agentes que participan en el proceso educativo. Con la formación recibida en nuestro máster, se persigue potenciar las competencias, las habilidades y capacidades en la formación en logopedia para los maestros y profesionales con el fin de dar respuestas apropiadas y específicas a los alumnos con trastornos de comunicación y de lenguaje. Entre ellas, cabe destacar reconocer y detectar las principales alteraciones comunicativo-lingüísticas que puedan presentar los alumnos en la etapa escolar en general y aquellos que presentan necesidades educativas especiales en particular. Plantear líneas metodológicas de enseñanza-aprendizaje acordes a las dificultades manifestadas por el alumnado, con trastornos en la comunicación y el lenguaje. Desplegar programas de intervención educativa en coordinación con todos los agentes implicados en la educación del alumno. Un máster impartido por profesionales especializados bajo un modelo académico basado en el Learning by Doing, en el que a través Open Class, Master Class, Super Class o tutorías en grupo junto con centros de materiales didácticos de apoyo como vídeos, PDFs, poros de discusión o casos prácticos podrás estudiar y aprender para obtener la titulación de máster en logopedia para el ámbito educativo impartida por un centro de alto rendimiento como es CUP. ¿A qué estás esperando? ¡Matrículate ya! Bienvenido a CUP, Centro Europeo de Postgrado y Empresa. Quiero darte 5 razones por las que espero que deposites tu confianza en nuestra institución académica para que apuestes por CUP como trampolín para conseguir tus metas profesionales. La primera razón es que somos la escuela de negocios número uno en España y América Latina y mejor valorada por los usuarios en Google. Tenemos alianza con las universidades de mayor prestigio en España con una estrecha colaboración en el desarrollo en programas de postgrado de alto nivel. Somos el único centro de postgrado con sedes internacionales. Estamos en 10 países de América Latina donde podrás conocernos personalmente. Con un amplio catálogo de programas de postgrado con más de 30 másteres y 60 cursos de experto y especialización. Con doble titulación universitaria y profesional. Contamos con becas y ayudas al estudio de hasta el 65% de descuento sobre el precio final. El modelo académico de CUP está fundamentado en el Learning by Doing o Aprender Haciendo. Un programa académico impartido por profesionales especializados en la educación.